Para hallar x primero, a este lado se quedan los que tengan x, o sea, menos 3x y los demás al otro. 0 no es necesario colocar porque es 0, pero acá sí, menos 5 se traslada y como se traslada cambia de signo, más 5 sería así. Pero el más no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí. Y ahora, para hallar x, el que le está multiplicando al x, o sea, todo esto, tiene que pasar para este lado dividiendo, o sea, acá debajo viene el menos 3. Ahora este menos, da igual si lo pones ahí debajo o acá arriba, es lo mismo, así que, respuesta A.